Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómalo, 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 tómalo Yo te di, toma la, se fue corriendo y no volvió más Yo te di, toma la, se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Tómalo, 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 tómalo Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo una basta pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Tómalo, 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 t Me fui corriendo y no volvió más Yo te di to my love Me fui corriendo y no volvi más Yo te di to my love Me fui corriendo y no volvi más ¡Ay me fui! Te di to my love, te di to my love Me fui corriendo y no volvió más Yo te di to my love Te fue con...